Establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. Estamos cerca de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas acá en San Félix. Y es que este organismo detectivesco ha desmentido la ola de rumores sobre supuesto secuestro de niños que de acuerdo a algunas cadenas que han circulado por las redes sociales se estaría registrando en el estado Bolívar. Desde este organismo nos han informado que no es cierto que solo están manejando dos casos de desaparición de niños. Uno de ellos corresponde a un infante, un menor de 5 años que estaba al cuidado de su abuela. Su mamá no lo cuidaba y según dicen estaba en unas condiciones, pues no estaba en buenas condiciones, no estaba al buen cuidado de su abuela. Presumen los pesquisas del 6CPC que el niño se habría ido con otros niños o adolescentes a vivir en la calle. De hecho, las investigaciones están orientadas a buscarlo en algunas zonas de la ciudad donde probablemente pueda estar, donde hay niños que están lamentablemente viviendo en condición de calle. Ese es el primer caso que maneja el 6CPC. El segundo tiene que ver en principio con una desaparición, pero que luego en la investigación se dieron cuenta que se trataba de la simulación de un hecho punible. Y es que una ciudadana de nombre María Patete de 25 años denunció la desaparición de su hijo, pero se trataba de una negociación que más bien ella misma había hecho con una mujer para darle su niño a cambio de dinero. Un pequeño de tan solo 13 días de nacido. Él nació el 26 de junio en el hospital Dr. Raúl Leóni Otero de Guayparo, acá en San Félix. De acuerdo con las investigaciones, la persona que se llevó al niño de apenas 13 días de nacido acompañó incluso a esta joven, a Patete, el día del parto y estuvo presente en todo el proceso hasta que dio a luz y finalmente se llevó el niño. Esta mujer es apodada la peruana, aunque desde el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas no tiene certeza de que sea de Perú, de que sea de esta nacionalidad, pero sí saben que le decían la peruana. En todo caso, la madre de este pequeño, de este recién nacido, está detenida en principio por la simulación de un hecho punible y seguramente en el transcurso de las investigaciones se le irán sumando cargos, porque, bueno, estamos hablando de la vida de un pequeño. Son entonces los dos casos que maneja el 6CPC este día para desmentir estos rumores de supuesto secuestro de niños. En Guayana, por ejemplo, incluso algunas estaciones radiales han hablado sobre estos casos de supuesto secuestro y eso evidentemente ha generado alarma en la población, que no solamente envía cadenas de WhatsApp y también comenta por las redes sociales, sino que además algunas madres han dejado de llevar a sus hijos al colegio o algunos vecinos están un poco alarmados de no dejar que sus niños salgan a algún lugar por estas informaciones que están circulando. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto desde el Estado Bolívar, por supuesto, con la promesa de que cuando se genere más información en cuanto a estos hechos, se las vamos a estar llevando a través de nuestra pantalla. Siga con más de BetPay TV.